Bueno, os van a poner esto. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo? No. Las raíces molestan cuando el índice es par. Raíz cuadrada, raíz cuarta, pero cuando es impar el dominio es siempre todo R. Entonces ya lo hubieran pillado. El dominio de esto es todo R. Otra cosa es el dominio de esta. Esto es una parábola, ¿vale? Voy a dibujarla. Voy a dibujarla para que veáis una cosita. Voy a dibujar X al cuadrado de menos 4. No raíz de X al cuadrado de menos 4. Para 0 vale menos 4. Para 1 vale menos 3. Para menos 1 también. Bien, para 2 vale 0. Esto es una cosa así, ¿vale? Entonces, se puede hacer la raíz de esto cuando es positivo, ¿vale? Cuando es positivo, cuando va de aquí para arriba. Entonces, el dominio de esta función, solo mirando la gráfica, va a ser hasta aquí, hasta el menos 2 y hasta aquí, hasta el 2. Porque del menos 2 al 2 da un número negativo y no se puede hacer la raíz de un número negativo. Eso es gráficamente. Ahora, analíticamente, lo mismo. Lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Y las inequaciones de segundo grado no se pueden resolver pasando el número. Hay que resolverlas estudiando el signo de esto. ¿Cómo se estudia el signo? Se iguala a 0. Y se resuelve. Esto tiene dos soluciones. Más 2 y menos 2. ¿Vale? Y ahora para saber el signo, yo hago una rayita. Y pongo el 2 y el menos 2. Y voy a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Cuando es negativo no se puede hacer. No entran el dominio y cuando es positivo sí se puede hacer. Me cojo un número de este intervalo. Por ejemplo, el 0. De aquí me cojo el 3. Y de aquí me cojo el menos 3. Y hago. Menos 3 al cuadrado. Menos 4. Esto no es menos 4 que es 5. ¿Se puede hacer la raíz de 5? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Que no se puede hacer porque queda decimal, ¿no? ¿Qué estabas pensando? ¿Y qué? Está prohibido. Los números no exactos están prohibidos. 0 al cuadrado menos 4 igual a menos 4. ¿Este se puede hacer la raíz de menos 4? No. ¿Cómo que no se puede hacer la raíz de 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 la raíz? Y aquí sí. Y aquí sí. Entonces, el dominio de esta función es... Desde menos infinito hasta 2. Menos 2. Perdón. Menos 2. Unión. 2 más... ¿Qué rápida está ella para pillarme los errores? Hombre. Luego le pregunto cualquier cosa y no vea. ¿Reventara? Sí, sí. Perdón. Perdón. Soy guapo. Tienes que estar atentos. ¿Vale? Vamos a mover la recta. Vamos a mover la recta.